¿Por qué recién se han convencido de que los campesinos, los mineros, los obreros, estamos unidos? Defendiendo la democracia en Bolivia, el pueblo se enfrentó al ejército sin armas. Mi papá por ayudarle a mi mamá, a mi papá me dio aquí, mientras. Los militares deben devolver a sus cuarteles porque no pueden manejar a este pueblo boliviano. ¡Sígueme, Roberto! ¡Tenemos un momento, compañeros, de que los obreros, los obreros, los abreros, los abreros, los abreros, los abreros.